Empezó a granizar Métela, métela Cúbrete, cúbrelo, chachá, cúbrete Chachá, cúbrete Ese granizo Mira, hay que no deja de hielo, mamita, ya viste Los hielos Estamos en nuestro viaje a Oaxaca Y en menos de 5 minutos se empezó a llover Demasiado Y agradecer Esto está demasiado extremo Muy extrema, prema Sueras, se está mojando Se cayó Se cayó uno Me está pegando Ay, duele La niña, la niña ya me está cayendo aquí Ponte la gorrita, mami Y ningún taxi nos quiere levantar Ya pasaron dos vacíos Pero a lo mejor van ya, este Por servicio O No se quieren mojar Ya se calmo, ya se calmo Mira, el bro que vende aguas Ábrele Está cayendo hielo Ahí que le entre Hielo gratis Gratis Hielo Prima Se la lleva a Cueite Este primo sí se la lleva a Cueite Lalo, perdóname si te hice enojar Lalo, perdóname Perdóname Lalo, te voy a contar tu canción Se cayó Señor del agua Señor padre El agua El agua moja Y las calles se ponen mojadas Porque esto es Oaxaca En pleno 2023 Allí va otro taxi No puedo creerlo Y yo me quedo aquí Mojándome Con mis chiquitillos Al menos mi hija ya conoció el granizo ¿Ya conociste el granizo, hija? Se ganaron ¿A qué parece? El granizo El hielo Oye, el hielo El hielo La granizada Vamos, Tlaloc Te juro que si deja de llover Me baño No hago Échale sal para que se quite Échale sal para que se quite el agua, suegra Crúce los dos machetes Crúce los dos machetes, suegra Suegra, ¿qué se hace en el pueblo para que no caigan los rayos? No, es que ponen palmas benditas, las queman, las queman Y los machetes afuera enterrados en la puerta ¿La viste? No, apuérselo, se está ahí Oh, Tlaloc, perdóname Este es el musical de Tlaloc Agua fresca, llévanos, primo Primo de las aguas frescas Taxi 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 Porque los taxis no me quieren llevar Oh, oh, sí Pues Podemos hacer lo siguiente O lloramos mientras nos mojamos O nos mojamos mientras lloramos Yo había pensado que el taxi se había detenido Pero pas que mentado Allá ahí venía otro de bajada Ahorita Ahorita